Buenas tardes. Me gustaría hacer un debate formalmente con ustedes con los proyectos de minería uranio en Venezuela y también en otros países en Sudamérica y también las acusaciones de los proyectiles nucleares que usted mantenga que Estados Unidos tiene planes. Por eso, una guerra nuclear con cualquier país. Que ustedes le quiera defender su posición de cualquier cosa y ese es un debate que me hizo directamente con el Comandante Jefe Fidel Castro Ruz y también el Presidente Hugo Chávez del país de Venezuela. Ustedes saben bien fuerte que ustedes están haciendo en cualquier país y también las actividades de sus agencias de inteligencia. Tú sabes, en inglés es DJI y el Director de Inteligencia de Venezuela. Y también por los sacerdotes de los ingenieros Mulan and Varnish y también muchos más. Yo tengo toda esa información en Facebook. En el nombre en inglés es ThreatNone y también ThreatNone.com. Si usted tiene el carácter por DCS en YouTube, te puedes hacer un video de response en YouTube o si no, te puedes puso en mi página de web. Me gusta mucho si usted le quiere hacer eso, pero la verdad es como una espalda. Y ustedes no tienen la verdad y yo sí, con la ayuda de Dios. Muchas gracias por tu atención y aló, Mr. President. ¡Gracias!